Buenos días a todos. Dios les bendiga. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Le doy la bienvenida a todos los que en esta mañana se pueden conectar con nosotros. ¿Hasta dónde llegarás? Es el título de la palabra de esta mañana. Jeremías 29.11 dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que Dios nos va a dar? Él tiene preparado. Él quiere darte cosas buenas, no de mal, de paz. Pero lo importante, mira lo que dice al final, para dar, daros el fin que esperáis. O sea que él va a darnos lo que nosotros estamos esperando, lo que nosotros estamos creyendo. Por muchos años se había establecido un récord en la competencia de una milla. Decían que el récord era cuatro minutos y los científicos y doctores habían hecho varios estudios acerca de esto y ellos habían declarado, habían establecido que humanamente era imposible romper ese límite de los cuatro minutos. Pasaron muchos años, nunca nadie rompió ese récord de los cuatro minutos. Estaba establecido que era imposible correr la milla en menos de cuatro minutos. Pero en 1959, Roger Bannister rompió el récord de los cuatro minutos. Sabe, este hombre rompió el pronóstico. Él comenzó a entrenar pensando que era posible romper el récord. Él no lo rompió en 1959 en la pista. Lo rompió antes de correr, porque comenzó a creer en su mente. Lo rompió en su mente primero. En su mente él pensaba, estaba seguro que podría romper este récord. Y por eso pudo romper. Andrea, antes de hablarle de Andrea, quiero decirle que después de él, más de cuatrocientas personas han roto el récord. Porque él rompió el límite, pero el límite estaba en la mente de la gente. Cuando él logró romper el límite, mucha gente más logró romperlo en su mente. Hoy quiero decirle que tenemos que romper nuestros límites primero en la mente. Por eso es necesario la palabra de Dios. Porque renueva la capacidad, la mentalidad de nosotros creer, confiar en el Señor y creer que Dios puede hacer cosas mayores. Andrea fue una mujer soltera que quedó en embarazo. Al tener su hijo, se terminó la escuela. Ella se mudó a un departamento pequeño para educar a su hijo. Estaba en una pobreza terrible. Ella estaba sufriendo. Vivía de las ayudas de las personas. Después logró recibir ayuda del gobierno, pero su vida era muy limitada económicamente. No había futuro para ella. No había terminado la escuela. Estaba viviendo de la caridad pública, pero comenzó a trabajar en una escuela ayudando en la cocina, en la atención de los muchachos. Y ahí comenzó a ganar el mínimo. Pero en su mente, ella comenzó a ver que podía superarse, que podía llegar más lejos y empezó la escuela. Terminó la escuela secundaria y seguía trabajando. Pero en su mente, ella lograba pensar, es posible seguir adelante, es posible continuar, es posible mejorar. Y comenzó a estudiar en la universidad. Hizo sus cuatro años de universidad. Además de trabajar y cuidar a su hijo. Pero además de esto, siguió pensando, yo puedo mejorar más. Yo puedo superarme. Yo puedo lograr algo mejor. Y hizo la maestría. Hoy ella es la directora de la escuela donde ella trabajó por varios años ayudando en la cocina a los niños. Hoy ella es la directora. ¿Cómo logró llegar ahí? Porque primero superó en su mente las limitaciones. ¿Cuántas limitaciones tenemos en nuestra mente? Pensamos, no es posible, no lo voy a lograr. Nadie me va a ayudar. Ya la edad, mi mente, la capacidad, nosotros mismos ponemos barreras a nuestro futuro. Hoy es el día de romper esos límites. Recuerda, el límite de graduación no se rompe el día que te graduaste. El límite de la graduación se rompe cuando decides graduarte en tu mente. Los límites se rompen primero en nuestra mente. Dice el Señor que nos va a dar aquello que nosotros estamos esperando. La pregunta es, ¿estás esperando victoria, bendición, superación, progreso, provisión, bendición para tu vida? ¿O estás esperando lo peor, enfermedad, muerte, tristeza, fracaso, ruina? No sé qué. Por eso es que es tan importante que nosotros seamos transformados primeramente en nuestra mente. Los millonarios, gente que ha alcanzado el éxito económico, cuando se van a la bancarrota y se quiebran, rápidamente se recuperan. Entrar en una bancarrota es estar en saldo negativo. Pero ellos tienen una mentalidad de progreso, de riqueza, de alcanzar el éxito y se recuperan de la bancarrota. Algunos se han ido a bancarrota varias veces, pero han logrado recuperarse. Y hoy tienen una victoria financiera. Usted le quita a un rico todo lo que tiene y en poco tiempo se recupera. Porque tiene mentalidad de rico. Usted le da a un pobre una gran fortuna y en poco tiempo se queda sin nada. Porque tiene una mentalidad de pobreza. Muchas personas han ganado, han recibido una herencia grande, se han ganado la lotería. Y como no, como tienen una mentalidad de pobreza, los estadísticas dicen que la gente que gana la lotería, que no saben manejar dinero, que no tienen mentalidad de riqueza, terminan estando más pobres que antes de que ganaran esa suma de dinero. ¿Por qué? Porque en su mente no tienen la capacidad para administrar y dirigir sus finanzas. Por eso en esta mañana yo quiero decirte, mira tus límites y rómpelos primero aquí. Dios te va a ayudar a romper esos límites. Porque tenemos un mega Dios. ¿Qué significa un mega Dios? Un Dios gigante que para él no hay nada imposible, que quiere darnos cosas mejores, que quiere bendecirnos, prosperarnos, usarnos grandemente. Pero los límites están primeramente en nuestra mentalidad. Y nuestros límites impiden a Dios manifestarse en nuestras vidas. Pero cuando comenzamos a creer y a mirar como Dios mira, entonces los límites empiezan a romperse. Abraham tenía un gran límite y era tener un hijo. Era viejo, anciano, su esposa estéril, y para ellos era imposible físicamente, emocionalmente y mentalmente tener un hijo. Pero el Señor, Dios, tenía la manera de romper sus límites. Y le dijo, mira al cielo, mira las estrellas y cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. ¿Qué estaba haciendo Dios? Cambiando su mentalidad. Haciendo lo que todas las noches, al mirar al cielo, hubiera tantas estrellas que no se podían contar. Para que él en su mente se rompiera el límite, el límite que él tenía de no tener ningún hijo. Por eso se le conoce como el padre de la fe, porque pudo romper ese límite. El límite de Abraham no fue cuando el día que nació Isaac. El límite se rompió no cuando nació su hijo. El límite se rompió cuando Isaac fue concebido en la mente de Abraham. El límite se rompió cuando Abraham contaba las estrellas. Ese fue el día que se rompió el límite. En esta mañana, quiero bendecirles en el nombre de Jesucristo y pedirle a Dios que nos ayude a todos nosotros a romper todo el límite. Límite que hay financiero, emocional, límites espirituales, límites de salud. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu Dios? Mientras más grande sea el límite que se rompa, más gloria se lleva nuestro Dios. Que Dios les bendiga en este día. Amén.